Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Somos de regreso y este fin de semana en el ámbito grupero volvió a estremecerse, fíjese, con el asesinato del cantante conocido como Jesús, el travieso Quintero, quien fue acribillado en Culiacán, Sinaloa. Estos son los detalles. Me gusta de nuevo el travieso Quintero, para todas mis niñas preciosas. Ahí lo va eso. La tarde del pasado viernes, el crimen organizado cobró una víctima más con el asesinato a balazos del cantante grupero Jesús, el travieso Quintero. Los hechos ocurrieron en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa, cuando mientras caminaba por el centro de la ciudad, el intérprete de música grupera fue sorprendido por un sujeto que intentó dispararle, y aunque él trató de huir al refugiarse en el interior de una vivienda, su agresor logró alcanzarlo y le disparó en varias ocasiones con una pistola calibre 38 Super, terminando así con su vida. Aunque casi de inmediato los cuerpos de emergencia llegaron al lugar del crimen, el joven cantante de 27 años de edad ya había fallecido, por lo que este sábado su cuerpo fue velado en una funeralla local, en donde familiares y amigos acudieron a darle el último adiós. Jesús, el travieso Quintero, contaba con varios éxitos en la radio del norte del país, así como en la Unión Americana, además cabe señalar que en varias ocasiones llegó a compartir el escenario musical con el también desaparecido Valentín, el gallo Elizalde. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.